Venga, a ver, va acá Dale emo Esa, esa salida Acá está A ver, no tiene nada A ver esta Ah, si no hay nada señor Ah, se siente Ah, se empezó a tocar el chico Hoy me tocaba Estefanía, me decía ¿Qué es Estefanía? Estefanía ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Estefanía? Estefanía Estefila, Diego ¿En serio? Me tocaba así y me decía ¡Ay, re duro! ¿En serio? Y me decía, sos re lindos No, no me acuerdo de un chico, tengo novia ¿Qué? Ay, a la concha, Estefanía No se vale esa ventula Tener la mochila abierta, Leo No se va A ver Eh, niña Un saludo Gracias.